También le informamos que organizaciones sociales piden al Estado la implementación de políticas que favorezcan el desarrollo de las niñas en el país. Por ello nos enlazamos con Luis García, quien nos amplía esta información. Adelante, buenos días, Luis, te escuchamos. Buenos días, Odilí, te saludo con el gusto de siempre. De igual forma, usted, amigo televidente, se informa a través de TN23. Entonces, efectivamente, organizaciones de sociedad civil dieron a conocer este día que ven con beneplácito la reciente reforma que se ha hecho al Código Civil en relación a la edad para contraer matrimonios. Esto podría contener, en cierta medida, que menores de edad puedan contraer nupcias. Y esto, pues, según expertos, contribuye a que ellas no logren desarrollar sus capacidades en totalidad. Según el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de nuestro país, en este año se reportan más de 5.000 embarazos en adolescentes menores de 14 años. Entre ellos también, en relación a los matrimonios, se reportan en los últimos cinco años 80.151 matrimonios de niñas y adolescentes entre las edades de 12 a 18 años con hombres, que en muchos casos les triplican o les cuadruplican la edad, lo que evidencia una clara discriminación y violencia. Luis Hernández es gerente de Aprofam. Él comenta que en estos momentos ellos están implementando una campaña para sensibilizar a la población en relación a estos temas de erradicar la violencia en contra de la mujer y principalmente en contra de las niñas. Que, pues, él comenta que no son el futuro, sino son el presente de Guatemala. Con esta información, con estos datos, vuelvo al set principal de TN23, contigo, Odili. Claro que sí, agradecemos tu reporte.